Que tristeza el Amazonas Por la mano del hombre que no toma conciencia Van matando al verde eterno y el oxígeno del mundo Hoy se encuentran rarecidos, peligra el azul profundo Hoy se encuentran rarecidos, peligra el azul profundo Voy a elevar mi canto por el mismo habitante del verde Brasil Indios que mueren de hambre del verde Brasil Siendo esa tierra tan grande del verde Brasil Siendo esa tierra tan grande Que tormenta se avecina para el aire de los pueblos La ciencia depredadora mueve su brazo de hierro La ciencia depredadora mueve su brazo de hierro El pulmón de Sudamérica ya no es la selva que fuera Con sus indios emplumados misterios de las leyendas Con sus indios emplumados misterios de las leyendas Voy a elevar mi canto por el mismo habitante del verde Brasil Indios que mueren de hambre del verde Brasil Siendo esa tierra tan grande del verde Brasil Siendo esa tierra tan grande del verde Brasil Siendo esa tierra tan grande del verde Brasil ¡Suscríbete al canal!